Hola a todos, hago este video como video respuesta a Hatsuki Bambi por delatarme frente a todos ustedes y decir que yo no me apuro y... No, la verdad es que no había tenido mucho tiempo para grabar porque mi voz está hecha una caca entonces me he estado enfermando demasiado últimamente y pues ahorita está como todavía un poco ronca y pues nada, no había tenido mucho tiempo aparte de todo eso ¿Algo más que puedo agregar? Nunca había hecho esto antes entonces mi primer video hablando ¡Woo! ¡Qué emoción! La verdad no, no me siento tan emocionada Me siento como una tonta hablando aquí sola Perdón Disculpen, les decía que estaba enferma entonces disfruten del challenge que hicimos esta Hatsuki Bambi y yo la verdad nosotros nos divertimos mucho con el en vivo que hicimos, en vivo, el... con el stream que hicimos ella y yo entonces fue muy divertido siempre me gusta trabajar con ella porque siempre te ríes demasiado entonces deberían de seguirla ahora ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Me calvo Bueno, me toca Otaku ¡Ah! ¡Sí le quiero! Bien No quería un otaku, demonio Voy a matar la vista Otra vez ojo ¡Ojo! mira como las dosisimas que tenemos, el mismo color de ojos Bícate Cotipillantes ислense Así. ¿Eres de ahí? Ah, café. ¿Pasar el gorrín, güey? ¡Qué horror! ¡Cállelo, Paco! Sí. Por favor, que no salga plana. ¿Cómo voy a ser el niño con curvas? Bueno, vale. Vale, vale. ¡Yay! ¡Oh, me fue a comprarlo! Gracias. Al menos estará medio buena. Eso. Bueno, ya, tú y yo, curvas. A ver, ¿ahora es introvertido o introvertido? ¿Lista? Dale. Introvertido. Iba a salir muy reto el tuyo. Intentarían hacer un reto. Quiero ver eso. Vamos a hacer un otaku extrovertido. Bueno, es estúpido, ¿no? Pues, sí conozco gente así. A ver. ¿Está bien muy mono? ¿Sí? ¿Cómo te lo diré? ¡Nomá! Esto debe ser una recación para retos. Lo intentaré. Lo intentaré. Está bien muy mono. Bueno. Hay té. Bueno. Dale, dale. A ver, ¿qué era eso? Personalidad. Su personalidad. Su personalidad. No nos basamos en las emociones intensas. Lo intentaré. ¿Salirá? Dice el duro. Voy a poner el reto que ya tengo. A ver, el tuyo. Oh, esto me gusta. Está muy bien interesante Quiero un pervertido A ver, en tus hobbies En tus hobbies En tus hobbies Cansar Tocar instrumentos Cifras Que sean unos pervertidos De la niña Baila ¿Listo? Sí Dibujar Sí Es un pichotaco Sí A ver A ver Creo que sí Ahora sí Dibujar Pues ya esto Pues Lo sentimos Y no sabemos grabar Como youtubers profesionales Aparte del audio Perdón Sí Es un audio Ah, sí De supercalidad Con perros de bomba ¿Con qué? Con perros Ladrando de fondo Ah, sí Bueno, mira Es que quiero preocuparte Y yo la niña Y luego Succionar más de Pues, pues sí Y ya Ya corta Corta ¿Cómo está? Entonces Ah, sí Hace como Un año Bueno, no tanto así Pero sí Ya lleva bastante tiempo Que Ya pura Mary Empezó con Su challenge De hijitos Bueno Hijitos challenge Entonces Hatsuki Bambi Me llamó Y me dijo Oye, deberemos de hacer Nuestros hijos Y yo le dije Bueno Entonces Fue a partir de ahí Que hicimos nuestro stream Y Pues empezamos a sortearnos Cosas que Pues ella y yo Tenemos como Cosas que nos Caracterizan Y así Poder hacer el sorteo Y Pues Ver Qué características Iba a tener Cada uno de nuestros hijos En este caso A ella Le quedó muy bien Su Su Parte Porque Pensamos que Bueno, yo pensé No Sí, pensamos Que iba a salir Muy Muy reto Muy De lentecitos Con cabello Así como Alborotado Todo bonito Que es la versión Masculina de Ruth Y bueno De Hatsuki Si no saben Ustedes Tenemos un cómic Súper famoso Hasta Tenemos un videojuego De cosas De Papus Si gustan Verlo Pondré El link En la descripción Si es que llego A encontrarlo Donde Donde está No lo jueguen Por favor Es terrible Y Pues Está la otra Versión La otra Versión Que se llama Mego Y Pues es Mi Versión Masculina Entonces Con el sorteo Salió Como Viendo las características Que le salieron A Ruth Vimos que iba a salir Como muy reto Pero Sorprendentemente No fue así Entonces Me gustó mucho Su parte O sea La mía Es un asco Salió Muy 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 Parecida A mi Pero Muy parecida A mi Pero versión Otaku Nada más Y su versión Es hermoso Es un papu O sea ¿Quién no quisiera Tener un hermano Así? Dios mío Entonces Pues Felicidades Ruth Lo hiciste bien Aplausos Entonces No sé cómo Terminar el video Así que Los dejaré Con el speedpaint O algo así Ya veremos Luego Qué hacemos Así que No sé Si quieren Que haga más videos Pues Díganme Porque Quién sabe Tal vez En cinco años Vuelva a subir algo Porque Tal vez Solo speedpaint Hablando O no sé Quisiera hacer algo Más producido Pero no tengo el tiempo Entonces Send help Please Chao